Tener alguna asignatura, quizás repetir cursos, repusar el pecho y hablar del todo. Un día, un día, un día, un día, un día. Un día, 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 un día. Un día, un día, un día, un día, un día, un día. Libertad, es poder ser a la vez divertida y libertaria. Es librarse de la báscula y de la playa. Libertad es hacer de tu cuerpo un lenzo, pluma y tinta china o sudor y lleva de los dedos. Es poder quitarte los zapatos en cualquier lugar y sentir que echas raíz de mis orejas. Es no tenerte indicado por qué dices o por qué dices. Libertad es superar la inmortalidad. Es prescindible de esta actividad. Es el capítulo 7 de Rayuela. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo. La boca que mi mano elige y te dibuja en tu cara. Una boca elegida entre todas. Con soberana libertad. Elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender. Coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras. De cerca me miras. Cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca. Y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí. Se superponen. Y los cíclopes se miran. Respirando confundidos. Las bocas se encuentran muy sencillamente. Corriéndose con los labios. Apoyando apenas la lengua en el diente. Buscando en su recinto. Donde un aire pesado va y llene. Con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo. Acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos. Como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces. De movimientos vivos. De fragancia oscura. Y si nos mordemos. El dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible. A absorber simultáneo de la aliento. Esa instantánea muerte es bella. Y hay un solo... Y hay... Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!